Intenciones de la Santa Misa Pedimos por la salud del Padre Oral Hermanos, celebramos hoy el domingo décimo tercero del tiempo durante el año y nos encontramos aquí reunidos para celebrar con fe y esperanza la acción de Jesucristo en nosotros, quien en el Evangelio de hoy nos dirá No temo, basta que creas, ya que la confianza total en el Señor y su poder hace posible el milagro, lo que nosotros vemos como humanamente imposible y esta fe es la que nos da verdaderamente la paz Nos ponemos de pie para recibir al Padre y comenzamos nuestra santa Canta en su nombre, la gloria de Dios Él está aquí, donde hayamos, o más que Él está aquí Él está aquí, nos ha salvado Él está aquí, donde hayamos, o más que Él está aquí Él está aquí, nos ha salvado Él está aquí, donde hayamos, o más que Él está aquí Él está aquí, nos ha salvado Él está aquí, donde hayamos, o más que Él está aquí Él está aquí, nos ha salvado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Con su Espíritu Queridos hermanos, abrimos nuestro corazón A la misericordia infinita de Dios Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados Todas las faltas y pecados Hoy, 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 siempre Se guiar la gloria El bastante y no es las vidas Y la cárcel de amor y la gloria Hoy perdóname Hoy concierto Sabiéndome caído Que de ti siempre ha vivido Pues de hecho ha arrepentido Vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí. Tú que has venido a buscar al que estaba venido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestra palma sin llena, la vida eterna. Amén. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios cantando. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Aleluya. 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 Oremos, ponemos en nuestro corazón todas las intenciones que traemos hoy para ofrecer la Santa Misa. Amén. Damos gracias a Dios porque prontamente nos ha mandado un nuevo pastor para que el Señor lo bendiga y prepare nuestros corazones para poder recibirlo. Dios nuestro, que por la gracia de la adoración quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos encueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar a cielo. Dios es el autor de la vida. El hombre, creado a imagen de Dios, participa de esa misma vida. La muerte proviene del orgullo del hombre. Lectura del Libro de la Sabiduría Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que existan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ella ningún veneno mortal, y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me liberaste. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me liberaste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo, y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajaban al sepulco. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me liberaste. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me liberaste. Escucha, Señor. Escucha, Señor. Ten piedad de mí. Ven, ayúdame, Señor. Tú convertiste mi lamento en el abismo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me liberaste. El realismo y el sentido común de Pablo aparece claramente en la cuestión de la colecta para los pobres de Jerusalén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, A ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás, y en el amor que nosotros les hemos comunicado. Espero que también se distinga en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes sufre la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos sufra la necesidad de ustedes. Así, habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura, el que había recogido mucho, no tuvo de sobra, y el que había recogido poco, no sufrió escasez. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En este pasaje de Evangelio se nos muestra, en un paisaje con una princesa de forma muy humana, a Jesús dando vida a la hija de Jaire, mostrando su poder sobre la muerte. Amén. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Estopelo, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús quiso salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, ¿qué significa niña, yo te lo ordeno, levanta? Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces ellos se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieron de comer a la niña. Palabra de el Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos que están aquí en el techo. Buenas tardes a todos que están mirando esta celebración a través de la página del Facebook de nuestra parroquia, ¿sí? La palabra del Señor que acabamos de escuchar en este domingo décimo tercero. Nos habla por ahí de tres palabras que son fundamentales y que les propongo para que nosotros podamos meditar durante este fin de semana. La fragilidad de la enfermedad y la muerte toca la vida de dos mujeres en el Evangelio. Hemos leído la versión corta, por eso es parte de una mujer, ¿sí? Pero la versión larga, larga a dos mujeres. Una niña y una mujer grandes, ¿sí? Una niña y la hija del funcionario Jairo, sí, y la mujer que estaba enferma con hemorragia desde hace mucho tiempo. Una niña y una adulta. Es más dramático todavía porque una niña y la otra padecen una enfermedad desde hace mucho tiempo y ha abandallado sin poder obtener nada. Además, tengamos presente que ambas son mujeres en un concepto que vivía en Jesús sumamente machista, ¿sí? En lo social, en lo religioso, de aquella izquierda, ¿no? Las situaciones de las dos nos hacen tomar contacto con el índice humano, con la fragilidad de la vida de la enfermedad, con la fragilidad de sus múltiples expresiones. La enfermedad crónica de la mujer y la muerte de la niña son símbolos de nuestras enfermedades físicas y, sobre todo, las espirituales y sociales. Es sugerente la fragilidad de la pérdida de sangre de la mujer adulta. En la mentalidad antigua, la pérdida de sangre y la pérdida de vida. ¿Cuántas fragilidades experimentamos en la vida cotidiana? Cada uno de nosotros, las personas que amamos, los hermanos que están en nuestros contextos y todos. ¿Cuántas fragilidades vivimos? Se invito a que nos preguntemos, ¿cuáles son mis enfermedades de hoy? ¿Qué situaciones de fragilidad detecto en mi vida? ¿Qué situaciones me desangra, me quitan energía? ¿Cuáles son mis experiencias de muerte? Ante la enfermedad, ¿cómo nos presentamos nosotros? La primera palabra, entonces, fragilidad. La fragilidad de la enfermedad y la muerte. La segunda palabra es la búsqueda. Existe otro común denominador en los dos relatos, que es la búsqueda, tanto de Jairo, para su hija, como la mujer, por ella misma, va a buscarlo, el Señor. Jairo, siendo un líder religioso judío, uno de los jefes de la sinagoga, no vacila en pedir auxilio, en pedir ese auxilio divino de Jesús. Lo mismo la mujer, de otra forma, pero en total búsqueda. Se abre paso en medio de la multitud, se acerca por detrás, toca el manto del Señor, superando todas las restricciones de que Jesús se hace en el medio. Como Jairo y la mujer, somos invitados a estar siempre en búsqueda, a no quedarnos instalados en nuestras enfermedades iguales. Mirar a nosotros, mirar nuestras fragilidades y buscar caminos de solución y superación de las mismas. Buscar al Señor, buscar al Señor, que con su poder puede devolver nuestra vida. Por eso, ante las situaciones de fragilidad de nuestra vida, no nos cansemos de buscar a Dios. Ante las enfermedades físicas y espirituales de nuestra vida, busquemos a Dios. Incluso rompiendo, como ha hecho la mujer del Evangelio, rompiendo todas las restricciones, se acercó por detrás y tocó el manto. Porque ella tenía fe, y tocando el manto del Señor, se iba a curar. Entonces, nosotros también, no nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de pedir con existencia eso que necesitamos. Porque el Señor sabe de nuestra fe y nos lo va a conceder, si es su voluntad. Ante la segunda palabra que les propongo para la meditación, nos preguntemos, ¿qué actitud tengo yo ante la enfermedad y la muerte? La enfermedad propia, la parte propia y la de los demás. ¿Cómo me paro frente a la enfermedad, frente a la muerte? ¿Cómo reacciono ante las fragilidades de mi vida? ¿Me quedo instalado en las experiencias negativas o me abro para buscar caminos de soluciones? ¿Qué hermoso es lo que siempre estemos en búsqueda? No que nos quedemos estancados, hay un enfermo, 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 hay un enfermo. No busquemos una solución. Busquemos siempre a Dios. Busquemos la solución a nuestra fragilidad. Pidamos auxilio. Fíjense, el jefe de la sinagoga, que tenía todo el poder, fue a pedir auxilio. ¿Por qué? Porque alguien que él amaba muchísimo, estaba enfermo. Entonces nosotros también, ante la enfermedad, ante la muerte, las personas que amamos, si la amamos buscando a Dios. El Señor es el Señor de la vida. El Señor tiene el poder, Él tiene la gloria. Él nos puede, nos puede curar, nos puede dar a aquello que necesitaba. La tercera palabra que les propongo es el médico, ¿sí? A Jesús como el médico divino. La búsqueda tiene un punto de partida, la propia enfermedad, la fragilidad propia en esta mujer, la fragilidad ajena en el caso de Caima, porque es la hija. Pero tienen un punto de llegada, que es Jesús, el médico divino. Los dos van en búsqueda de Jesús, en búsqueda del auxilio y rencuentro. El Señor es el único que puede sanar, salvar, mirar la vida. Queda patente en los dos casos, es más, en la situación de la mujer con la hemorragia, incluso deslegar a la dignidad de superar la vergüenza. Fíjense qué hace Jesús, busca con la mirada quién era la que la había tocado. Claro, porque él había sentido esa fuerza que había salido de él. La mujer rompe todos los protocolos, rompe su vergüenza y le dice, Señor, tú y yo, fíjense qué amorosa la mirada de Jesús. No la condena, no la reta, no le dice, ¿por qué me toca? La salvación, que siempre nos otorga la misericordia de Jesús, el médico divino. Que nosotros en esta celebración, meditamos nuestra fragilidad, nuestra búsqueda, y sabiendo que tenemos el médico que nos puede curar de nuestra salud. Podemos ser bien, Profezamos la fe en el cielo, creo en el Dios, Padre y Dios poderoso, creador del cielo y del cielo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de su vida, fue crucificado, tomado y secundado, descendió a los infiernos, ante el tercer día el resucitado de Dios, Padre y Dios poderoso, desde allí ha venido a cruzar a los hijos de los humanos, creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los sábados, y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida de la hermana, amén. Muchas fe y gracias, llevamos nuestras súplicas a los propios del cielo. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Dios, Dios, autor de la vida, para que en el vicario de tu Hijo, hoy Francisco, todos los hombres le conozcamos bien, el mismo Cristo ha designado para guiarle. Pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor de la victoria, porque queremos que todos los habitantes de esta nación seamos capaces de una conversión profunda de nuestros corazones, y así tú vuelvas a ser el fundamento de nuestras vidas y de nuestra amor moral. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Dios, rico en misericordia, para que nuestras familias sean solidarias y fraternas con el dolor de tantas familias, que hoy están necesitadas no solo de pan, sino de culturas naturales. Decide que pueda descubrir tu providencia, Padre. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor médico nuestro, establece la salud del Padre Abel y la de nuestros hermanos y hermanos. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Padre bondadoso, para que nuestra confianza en el poder de tu Hijo, el Señor resucitado, nos haga posible lo que consideremos como humanamente imposible. Pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti, que vive en su reina, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos haciendo. Junto al pan y el vino, depositemos sobre la mesa del altar nuestra entrega y total confianza a Aquel que vino para darnos la verdadera vida. Agradecemos. Salud. Báshold. ¡Gracias! 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 es este rato que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíe tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena como pan. Este bendito lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tome el incómodo, todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por los dedos. Señor mío, mi Dios mío. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz, te dio gracia y lo pasó a sus discípulos diciendo, tome el incómodo, todos de él, porque él es el cáliz de mi sangre, sangre del alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos a la muerte de tu palabra, la resurrección del Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra del amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad de la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concede, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre ante el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre conmulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Administrador, el Padre Hugo, y todo el orden de Cristo palco para que tu pueblo vive en este mundo dividido por las tus órdenes como signos proféticos de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuyas fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la virtud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concedemos también llegar a la morada eterna, donde viviremos contigo. Y allí con Santa María, Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los magros, Santa Ana y San Juan, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiando en Dios, que nos amamos profundamente, nos dirigimos a Él, diciendo la oración de Cristo. Padre, Padre, que nos amamos profundamente, nos estamos profundando en la tierra y en el cielo, da mis ojos a tu Padre y a ti, perdóname nuestras ofrechas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes traer en la generación, y víbranos del mal. Víbranos de todos los malos, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudamos con tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, en el estilo de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, que es Cristo. Señor Jesús, que estás aquí en medio de nosotros, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz de tu vida. No mire nuestros pecados, sino la fe de esta iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús, que te oye siempre con cada uno de ustedes. Dios es el Espíritu. Dios es el Espíritu. La vida que nosotros creerá, hombre de Dios, que pidas en el mar por el mundo, vamos a la paz, vamos a la paz. Este es Jesús, nuestro hermano, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Participar del cuerpo de Jesucristo significa disponernos a seguir su camino de generosidad, de comunicación de vida. Nos quedamos en nuestros lugares, solo que comuna, permanece en ti. Amén. 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 Ha sanado mi cuerpo, ha sanado mi alma, ya me he. Son de brilas, nuestro humano, con tu amor, has cumplido a vosotros. Amén. Con sol, ha sanado mi cuerpo, ha sanado mi alma, ya me he. Son de brilas, nuestro humano, con tu amor, has cumplido a vosotros. Siendo generoso, participamos de la colecta compartiendo nuestros bienes materiales. Amén. 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 Oremos, que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido, nos dé vida al Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos recordemos los horarios de la misa sábado, a las 18 y a las 19, los bautismos a las 5 de la tarde, y los domingos a las 9 de la mañana, en el río Chico, a las 10 la misa de niños, a las 11 la misa en la radio, para todas aquellas que están en sus casas, quieren escuchar la misa, a las 5 de la tarde la cárcel, y a las 6 también quieren hacer para los tiempos. ¿Sí? Recordemos que las 7 de la mañana se pasan normalmente, de martes a sábado, de 9, de 10 de la mañana a 11 y media, y por la tarde de 17 a 18. Bueno, por confesiones, cuando ando por aquí, por secretaría, te buscan, y celebramos el sacramento de la reconciliación. ¿Sí? El próximo sábado, en la misa de las 18 horas, va a estar presente el Padre Hugo Delgado, que es el que está a cargo actualmente de la diócesis, hasta que asuma el nuevo bien. ¿Sí? Sí. Nos va a venir acompañando, tuvo estos días, ¿sí? Nos va a venir acompañando en la misa de sábado a las 18 horas, ¿sí? Están todos invitados a participar, para recibirlo, para conocerlo, ¿sí? Bueno, para expresarle algo. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. ¿No? Así es que la bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Muchas gracias. Que tengan un lindo sábado y un excelente comienzo de semana. Al volver ahora a nuestros hogares y a nuestras obligaciones diarias, nos vamos con la certeza de que al celebrar esta Eucaristía, anunciamos la muerte de Cristo y la nuestra, y proclamamos también su resurrección y la nuestra. Dios. Cada vez que mi Dios, su nombre María. Señal hermoso, que la lluvia, y cuando el peligro se me acerda, llora y pongo, que ya me ansía. La Virgen es madre y me ama, porque ya nada puedo beber. La Virgen es madre y me quiere, mi corazón le entregaré.